Buenos días amigos, bienvenidos de vuelta a Androli Lee Los Cambas, hoy con el volumen 15, donde encontramos al señor Sisypho que llegó justo al final del último volumen y lo vemos acá enfrente del navío que están tratando de restaurar. La obra original de Saint Seiya es por Masami Kurumada y el manga de Los Cambas es ilustrado y escrito por Shiori Tashirogi. En primera página tenemos una ilustración de tres caballeros dorados que están bastante conectados. Regulus tenía una relación muy bonita con Aldebaran, era casi como que un tío viejo y Sisypho pues fue el que lo llevó al santuario y lo entrenó. Resumen de la historia hasta ahora, obviamente con los personajes de ahora y tenemos a Ayakos y a Sisypho en el mismo campo de batalla, ¿qué podría significar eso? Capítulo 124. Ahora uno solo. No estás equivocado Junkers, protegemos lo mismo con nuestra vida, nuestro corazón es uno solo, ese es un vínculo, adelante, yo detendré a Ayakos. Tú y Tenma hagan funcionar el navío o lo va a distraer mientras ellos lo terminan de arreglar. Sí, sí, hagámoslo, cuento con ustedes. Pero no sé qué parte del barco debemos ir ni qué debemos hacer. No seas tonto, ¿para qué crees que trajiste ese oricalco? Debemos colocar el oricalco en el centro del barco, pero nadie se ha acercado a ese lugar pues es un área peligrosa. ¿El centro del barco es peligroso? ¿Por qué? Se dice que el material del que está hecho el barco proviene de un árbol sagrado que crece en el monte Olimpo y se considera divino, pues el árbol quiere probarnos para ver si somos dignos de manejarlo. ¿Probarnos? ¿Qué quiere probar? La fortaleza de nuestros pensamientos, lo que nos une. ¡Maldición, no puedo zafarme! ¿Y a todo? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo seguí por un agujero del casco y las paredes se cerraron de repente. Esto solo podría pasarte a ti. Ven, te vamos a sacar. Uno, dos, tres. ¡Pum! De repente aparece oso. ¿Douglas, tú también? ¿Quién te cree en Junkers? Ah, yéndote tú solo. Sí, nosotros también queremos ayudar a activar el barco. ¿No somos compañeros? Hay que mostrarle al barco lo unido que somos. ¡Estúpidos! Entonces hay que movernos rápido. Las paredes se están cerrando. Las paredes son como las raíces del árbol. Es igual que hace un momento. Si no hacemos algo, moriremos aplastados. Oh, el mismo barco los está tratando de detener. ¡Douglas! ¡Tontos! ¿Qué esperan? ¡Rápido! No vamos a perder ante unas simples ramas. Corran, pueden irse por aquí. Yo detendré las paredes. ¡Idiota! Junkers, siempre me contagias tu pasión. Fue divertido proteger una misma cosa y hacer arder nuestro espíritu entre todos. Y así de rápido conocemos y nos despedimos de Douglas. ¡Gracias! ¿Qué es esto? Estas espinas no dejan ver nada. Las destruiré con mi meteoro de Pegaso. No es nuestra fuerza lo que está a prueba. Hay que ser más inteligentes. Pero si no cruzamos esto, no podremos seguir avanzando. ¿Qué estás haciendo, Curtis? Curtis es de Hidra. Vamos, avance por el camino que voy abriendo. ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo por qué tenemos que hacer todo esto. Derramar tanta sangre. ¿Por qué hay que sacrificar tanto por un barco y un vínculo? Ahora el cosmos de Douglas, de oso. Ya todo ya basta. Pero es que... pero se siente tan bien después de todo este esfuerzo. Aunque mi cuerpo quede heche trizas, todos nos acercamos más a nuestro destino. Y puedo sentir eso. Ahora nuestro corazón es uno solo. Curtis les abre el paso entre las espinas. Lobo, ¿no ese es el centro? Sí. Aquí se concentra un poder muy fuerte. Llegamos gracias a que diste tu vida. Gracias, Junkers. Pero en efecto, esta energía es inmensa. Y ahora vamos a agregar el oricalco que contiene el poder de Poseidón. Si cometo un error, mi cuerpo podría desintegrarse. Pero no hay otra opción. Pegaso, por favor, déjame encargarme de ese oricalco. ¿Qué? No. Si lo llevas. ¿No lo ves? Nosotros hemos vivido para este momento. Este es nuestro trabajo. Lobo. Gracias, Pegaso. Sí, nosotros hemos estado protegiendo el recuerdo de nuestra gente. Nuestro orgullo. Nuestros vínculos. Y aquí termina. Y aquí termina esa misión. No podré desistir. Junkers. Se sacrifica también. Oh, las almas muestran las almas de los cuatro. Qué bonito momento estos locos tener una función tan importante. Seamos el barco, gritan. Pero cuánta tensión y sed de sangre. Este es Ayakos. Es obvio que es uno de los tres jueces. Pero no me moveré de aquí. No hasta que logren activar el navío. Es el barco que todos han protegido. No dejaré que dañen nuestra esperanza. Capítulo 125. Cristal de recuerdos. Creven ustedes. Tenma. Caballeros de bronce. Junkers. Aquí está. El cuerpo del árbol sagrado. La columna central del barco. Solo debo hundir el oricalco. Y este barco se convertirá en nuestra esperanza que navega a los cielos. El poder del árbol y el poder del oricalco luchan entre sí. A este paso mi cuerpo terminará. Demonios, parece imposible. Un caballero de bronce como yo no puede hacer mucho más. Junkers. No tienes que hacer esto solo. Tontos. No vamos a perder. Aunque mi cuerpo termine hecho polvo. Con su ayuda. Nosotros nos convertiremos... En el navío. A todas las raíces y espinas desaparecieron. Y también Junkers y Curtis. Pero el navío no hace nada. Tenma. ¿Acaso no funcionó? Después de todo su esfuerzo, ellos... ¿Murieron en vano? Yato. Claro que no murieron en vano. No podemos darnos por vencidos ahora. ¿Qué? Oh, hay como almas. Esto es como el barco era antes. Hay baúles y cofres y cosas. ¿Qué es todo esto? De repente aparecieron todos. ¿Una ilusión? ¿Los recuerdos del navío? ¿O...? ¿Eh? Junkers, amigos. ¿Están bien? No, ya no están bien. Cuiden bien del navío. Hay demasiados recuerdos en él. Se fusionaron. Se hicieron uno con el navío. Me están haciendo llorar estos hueones. Por supuesto que sí. El gran Yato se encargará de que dure 10.000 años más. Pero... Pero... Pueden estar tranquilos. Su esfuerzo no habrá sido en vano. ¿Cierto? Confiamos en ustedes. ¿Qué? ¿Un temblor? El navío se está moviendo. ¿Acaso va a despegar? ¡Pum! Se libera de las rocas. Sisypho lo ve. ¡Wow! Casi me hacen llorar, bro. ¡Sí! Está volando. ¡Lo lograron! ¡Junkers! Es nuestra esperanza. He ahí nuestro vínculo, Ayakos. Ya veo. Qué hermoso. Ese sucio barco puede volar. Pero... Veo que no lo entienden. Su lugar está en la tierra. Ah, el navío resucitado por los caballeros de bronce se eleva. Ayakos, he aquí aquello de lo que tanto te burlaste. El vínculo que nos une a todos, grita Sisypho. Capítulo 126. Frente a frente. El barco está hecho de madera, pero parece como si se estuviera cubriendo de oro. Este es... El navío de la esperanza. El navío de la esperanza de nuestra era. Ahora sale Luffy. Sisypho. Tenma, ¿qué hacemos? Alguien debe conducir el barco. Yo soy muy torpe. Mejor hazlo tú, Yato. Lo voy a chocar. Yato y yo nos encargaramos del navío. En él están las almas de Junkers y los otros. No lo dejaremos caer. Sí, cuento con ustedes. Clap, clap, clap. Aplausos. ¿Ah? Qué farsa tan bien montada. Tan inútilmente hermosa. ¿Quieren ver lo que es un vínculo de verdad? Ya lo verán. Agarra uno de los espectros. ¿Un súbdito? ¿Qué rayos está...? ¿Lo quema por completo? Vamos, muéstrales. Esto es lo que deseas, ¿cierto? Que mis manos te lleven al inframundo, puesto que me perteneces. Por supuesto, señor, dice el espectro. Todos los que están en este barco morirán por mí. ¿Saben por qué? Porque me temen. Se convirtieron en mi propiedad por el navío y el cielo. El temor y el sentido de pertenencia son fuertes. Ellos no me traicionarán. No frente a las llamas de Garuda. Jamás. Mi propia existencia es nuestro vínculo. Surendraji. Es como un ataque. ¡Wow! Un ataque repentino. Ya todo. Cambio de curso. Cambio de curso. Esto... No puedo hacer esto tan deprisa. ¿Mmm? ¿Falló? Parece que falla el ataque. Yo creo que alguien lo desvió. No. Se dividió en el cielo y ahora cae como flechas de fuego. Si no hacemos algo, todos los que están ahí abajo... ¡Maldita sea! Sísifo carga una flecha. ¿Qué? ¿Una flecha de luz destruyó todas las llamas? Esto solo puede ser... ¿Sísifo? No está. ¿Dónde? Estos son los vínculos entre espectros. Tiene sentido. Pero no permitiré que llames falsa a lo que tenemos nosotros. Creo que no me agrada mucho tu estilo. ¡Qué coincidencia! Yo no soporto el asco de tenerte enfrente. Creo que no me agrada mucho tu estilo. ¡Qué coincidencia! Yo no soporto el asco de tenerte enfrente. Supongo que entonces solo nos queda luchar. Ayakos. Le pondré fin a tu vida. Capítulo 127. El navío negro contra el navío de la esperanza. Esto es genial. ¿Quieren enfrentarse a mí en esa especie de bestia de carga? ¡Qué divertido! Llama a su propio navío. ¡Nos lanzó algo! Esto parece imposible. No puedo controlarlo. Pero qué barco tan estable, Sagitario. Tú serás un excelente caballero dorado. Pero tripulación no parece muy competente. Rayos, a este paso perderemos por mi culpa. No pueden controlar el navío. Y observa, la fuerza de nuestro navío. Es decir, mi poder. Una vez que me juraron lealtad, ya no pueden permitirse ser incompetentes ni ir en contra de mi voluntad. Eso es lo que le da mayor precisión a este navío. Y no olvidan su temor hacia mí aún después de haber muerto. Ellos me pertenecen, incluyendo su alma. Son totalmente diferentes a ustedes. Vamos. Muéstrenles, súbditos míos. Denles un buen golpe. Sanguinario total, Ayakos. Atacan cañones en el navío. ¡Demonios! ¡Meteoro de Pegaso! Tremendo combate acá entre los dos barcos. ¿Qué pasa, Sagitario? ¿Eso es todo lo que puede hacer tu arco? Parece que necesitas ayuda de esos caballeros de bronce para detener todos los disparos. La incompetencia siempre es un problema. No puedo. El barco ni siquiera me ha de reconocer. Es el barco que nos llevará al lienzo perdido y que salvará a la tierra. No puedo ser yo quien conduzca un barco así. ¡Imposible! Yo no soy como Tenman y como Regulus. A este paso, terminaré matándolos. Todos tienen razón. ¡Idiota! Ya te lo había dicho. Nosotros los más débiles. Nos unimos protegiendo este barco y sus recuerdos. Es cierto. No eres de los más fuertes. Pero Yato, ya antes has dicho que no puedes y siempre terminas dando todo de ti y aquí estás. Hoy, es en momentos así cuando hay que tener agallas. Tienes que darte algo de crédito por eso. Es verdad. Soy bueno para momentos así. Hasta fui a lo inframundo por mis amigos. A eso se le llama tener agallas. Vamos, Yato. ¿Cambia de dirección el navío? ¿Qué? ¿Se elevaron al cielo de repente? ¡Oh! Ya no se tambalea. ¿Qué te parece? Esto es demasiado fácil para el gran Yato. ¿Viste eso, juez del infierno? Supongo que nosotros no podemos ser tan predecibles como tus súbditos, Ayakos. Ahora los navíos están iguales. ¡No! Nosotros estamos arriba, Ayakos. ¿Así que su barco se elevó? ¿Por encima de mi navío y por encima de mí? ¿Siendo unos simples caballeros que pertenecen a la tierra? Capítulo 128. Como líder y Ayakos se acaba de enfurecer. Despliega sus alas. ¿Cómo se atreven a desafiarme en mi cielo? Les voy a enseñar cuál es su lugar. ¿Ataca otra vez el navío de Ayakos? ¿Un ataque kamikaze? ¿Depende partir el barco desde abajo? ¿Y Ato? ¿Sí? ¿Lo logra esquivar? Ya entiendo. En realidad no quería atacar por debajo. Atacará por arriba. Lo esquiva pero entonces el navío de Ayakos se va arriba por orgullo. Esta vez más rápido. No podré esquivarlo. ¿Y hay un choque entre Ayakos y Sísifo? ¿Qué hermosa vista, Sagitario? ¿Tanto te esforzarás por proteger este barco y a tus caballeros inútiles? ¿Qué son esos gritos? ¿Viene de su barco? No puede ser. Oh, ¿sus súbditos también están sufriendo su ataque? ¡Demonio! Creo que las llamas fueron demasiado intensas. Lo único que sucedió fue que los débiles no lo soportaron. No es tan grave. Por fortuna tú lograste contener mi navío. Pero las llamas se harán cada vez más fuertes. Pronto arderás y las llamas te devorarán ese barco. Y los caballeros de bronce que están ahí abajo quedarán hechos cenizas. Aunque si decidieras huir de ahí tú solo, quizá podrías salvar. No, Sisypho. Sisypho, yo sostendré este barco. Esto es ridículo. Tú no deberías hacer todo solo. Pelea con él sin preocuparte por el barco. El santuario te necesita. Le grita Yató. Ah, no, le grita Tenma a Sisypho. Gracias, Tenma, Yató. Pero creo que solo yo, que llevo una armadura dorada, podré soportar estas llamas. Además, sí, es verdad. A mí siempre me han estado apoyando todos a mi alrededor. Como caballero dorado, como alguien mayor, como líder. Todos mis compañeros me han ayudado a seguir adelante. Como si fuera una fuerte flecha que debe cortar todo a su paso. Ahora estoy frente a ellos, que heredarán la próxima era. Así que, ¿por qué? ¿Por qué huiría? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Viento dorado? ¡Impulso de luz, Quirón! Las llamas del amo Ayakos desaparecen. ¿Qué es este viento? ¿Separó los navíos con solo la fuerza de su puño? Creo que no naciste para ser un líder Ayakos. Y tampoco perteneces al cielo. Las llamas del amo Ayakos se extinguieron. ¿Nos salvaron? ¿Eso se apiadaron de nosotros? ¿Por qué? Son los mismos espectros de Ayakos que están sorprendidos porque se salvaron. Ese hombre, el líder del enemigo, los salvó. Capítulo 129. Inhumano. Increíble. No solo nos salvó a nosotros, sino también a nuestros enemigos. Su grandeza es inmensurable. Pero qué bondadoso. No hay nada más doloroso para un guerrero que morir por las injusticias de su propio líder. No puedo ignorar eso. ¿Para un guerrero? ¿Doloroso? ¡Qué ridículo! Totalmente loco Ayakos. Qué ingenuo, Sagitario. No es así como funcionan ellos. Escucha. Estos son como mis caballos. Caballos que van aprendiendo con el entrenamiento de su dueño. Yo los azoto para que tengan un mejor desempeño. ¿No es así? Vamos, ataquen, mis pequeños caballos. A la orden, gritan. Ese tipo sigue usando a sus súbditos que ya están malheridos. Den Mayató, deténganlos. Se chocan los navíos. La nique de la proa. ¿Se rompe? Es el fin, Sagitario. Este es el poder de mi dominio. No, Ayakos. Las cosas no saldrán como crees. ¿Qué? ¿Cómo están empujando a este barco? ¿Por qué? Dudan. Están dudando de mí. Ya sorpresa. No tenía idea de que mis súbditos pudieran ser tan inútiles. Está bien, todos ustedes son reemplazables. De hecho, el único que es esencial aquí es su amo. Yo voy a eliminar el barco de Atena. Manda un tremendo ataque. ¿Qué es eso? ¿Será lo mismo que atacó a Leo hace un momento? ¿Estarán todos bien en el lugar donde estaban reparando el barco? Leo, despertaste. No puedo creer que un hombre como tú haya terminado así. Es él. ¿Y es Sisypho quien lucha contra él? ¿Él? Uno de los tres jueces. Ayakos de Garuda. ¿Ayakos? Si no tienes cuidado, te sorprenderá. Hay que atacarlo por enfrente. ¿De otro modo? Solo cavarás tu tumba. Oh, ¿se especializan ataques sorpresas Ayakos o qué onda? Pero buen dibujo acá. De Ayakos y Sisypho contra el fondo ahí la luna. Derribaste la nave de los tuyos. ¿Cómo pudiste? ¿Qué es lo que no te parece? Lo único que hice fue encargarme de los que ya no me servían. Aquí estamos en el pasado. Muchacho, estoy buscando al dueño de ese león de oro. Es el guerrero más fuerte, que posee benevolencia, sabiduría y valentía. Él ya está debajo de esta tierra, le dice el niño. Desde entonces este león y yo hemos estado aquí, y muchos han venido a llevárselo. ¿Tú también? Tú también vienes por él, ¿no es así? Yo soy Sisypho de Sagitario. Ya no hay nada de qué temer. Sé que te has sentido muy solo. En ese momento lo supe. Supe que ese hombre trataría de protegerme sin importar lo que pasara. Y no solo a mí, sino que viviría siendo el escudo de mucha gente. ¿Nuevamente estás luchando sin fijarte en ti mismo, Sisypho? Capítulo 130. Como escudo. Volvemos a la escena de la pelea. Estás todo lleno de tierra. Hacía tiempo que tú tampoco pisabas esta tierra, ¿no? No te ensucies las botas. Este tipo, ¿qué rayos trama? ¿Por qué le da la espalda a su enemigo? ¿Eh? Sí que eres un ingenuo, Sagitario. ¿Te quedas ahí parado teniendo a tu enemigo indefenso frente a ti? Ya marqué dónde será tu tumba. Una X en el piso. Eres muy noble. ¿Se supone que tú eres el líder? Qué decepción. Ya te, simplemente no quiero rebajarme al nivel de un demonio. Veo que aún no comprendes lo mucho que te perjudica esa actitud. Ya, por favor. Amo a Aya, cospiedad. Agarra otro de sus espectros. ¡Espectros auxilio! ¡Cobarde! ¿Lo usarás de escudo? No, no es eso. Lo usaré para algo más Sagitario. Observa bien. Estos son los ojos de la galaxia. ¿Le quema el cerebro? Algo sale de su boca. ¿Lo está absorbiendo como el ornamento de su cabeza? Aparecieron unos ojos en el cielo. ¡Oh, los tres ojos del garudo! ¡Son ojos! ¡Ofrenda mortal galáctica! ¿Los tres ojos del garuda? ¿Qué? Un intenso destello llega hasta mi cerebro. No, está recorriendo todos los nervios de mi cuerpo y es como si los quemara. ¡No puedo moverme! Así es Sagitario. Tus entrañas están hechas pedazos. ¿Qué? Pero aún no termino. Tu tumba está por allá. ¡Aleteo de garuda! Le metió dos técnicas de seguido. Un ataque muy suave. Uf, aterriza Sagitario por allá. Lo mandó a volar, le hizo la volación. Puedes estar tranquilo. Pronto tus amigos y su barco te iluminarán igual que tú. Y con esto, habrá terminado mi misión. ¿Eh? Uf, ¿explota algo atrás de Ayakos? No dejaré que te toques nada más con esas manos inmundas, Ayakos. Nada de lo que yo protejo. ¿Sigues vivo? Sí que eres un caballero dorado. Poder moverte después de recibir dos de mis técnicas no es cualquier cosa. Sin embargo, capítulo 131. La caída de garuda. La ofrenda mortal todavía no termina de hacer efecto. Por más que intentes hacer arder tu cosmos, mi técnica seguirá consumiendo los nervios de todo tu cuerpo. Hasta que te sea imposible proteger el barco y a tus amigos. Por desgracia, morirás sin honor, Sagitario. Ah, creo que no lo has entendido. Yo solo quería ser un escudo. Para protegerlos a ellos que aún tienen un futuro. Para proteger la tierra y a Atena, quien la ama más que nadie. Eso me hace feliz. Y para ello haré lo que sea necesario. Ya no importa mi cuerpo. Ayakos. Yo... Ganaré esta batalla, grita Sísifo. ¿Qué? ¿Qué clase de hombre? ¿Destruye sus propios ojos? Pero... La ofrenda mortal galáctica ataca directamente el cerebro. No puedes detener esta técnica solo con interrumpir tu sentido de la vista. ¡Se hizo la Shiryu! Se sacó los ojos. Todo es inútil. Esta vez acabaré contigo. Otro ataque más. No, Ayakos. Me deshice de mi sentido de la vista para que mis demás sentidos se agudizaran. En una situación tan extrema, debo ir más allá de los seis. De los siete sentidos. Debo alcanzar el sentido máximo. La esencia del cosmos. ¿Ese no era el octavo sentido que había activado... ¿Azmita? Se sintió tibio. Este cosmos es similar al de Azmita aquella vez. Esta sensación. ¿Eso es el octavo sentido? ¿Qué es este estallido repentino de tu cosmos? Fue tan fuerte que incluso desvaneció mi ofrenda mortal. ¡Qué calor! Es un cosmos muy desagradable. ¡Insolente! Bastardo. ¿Dónde diablos tenías oculto ese poder? ¿Cómo pudiste asestar ese golpe? ¿Quieres saberlo, Ayakos? Es que este poder no es solo el mío. ¿Eh? Chaveo. ¡Uf! Le rompe parte de la armadura a Ayakos. Tremendo golpe. Ayakos. El poder que da la gloria a uno solo es un poder vacío. ¿Queda caído, Ayakos? Jejeje. ¿Y termina mi dominio? Capítulo 132. Ejecutor. Parece que no queda nadie en el navío vencido. Ahí estás, Violate. Aún muerta tú eres la única. Yo le pertenezco. Yo soy su ala. Tenías razón. Parece ser que en efecto había un vínculo entre tú y yo. Por fin aprecia a alguien al final el desgraciado es... ¿Violate? Ya entiendo. Este cosmo colosal que te envuelve. Violate. Él está usando tu cadáver para ejecutarme. Por haber perdido la batalla. ¿Quién? ¿Hades? ¿Estás bien, Sisypho? ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo pudiste hacer esto por nosotros? No se preocupen. Lo importante es que ustedes están bien. Rápido, hay que ir con Atena. ¿Atena? Cierto. Tenma. Ayacos. ¿Acaso sigue...? No. No es él. Pero es algo muy grande. No puede ser. Sisypho, lo siento después de todo lo que hiciste por protegernos. Pero debo ir. ¿Qué? ¿Irás hacia ese cosmos? Tenma, como caballero dorado, no puedo dejar ir a un caballero de bronce hacia su muerte sin razón. ¿O acaso... ¿Es esa la voluntad de Pegaso? Sí. Ya veo. Además, no puedo dejar que vayas tú teniendo todos los nervios destrozados. Así que, Yato, cuida a Sisypho, por favor. Ya, espérate, ma. ¡Regresa! Sí, tengo que ir. No importa a dónde, mientras sienta tu cosmos, debo luchar. Porque tú eres la razón por la que peleo. ¡Ugh! Y era Hades. Bueno, alone, gritan acá. ¿Es alone controlando el cuerpo de Violate? ¿Lo usó para ejecutar a Ayacos por haber perdido? Mmm. Decidió bajar personalmente, a Moades. Vine a levantar al rey Garuda que cayó en la tierra. No pudiste destruir el barco del santuario, ni vencer a Sagitario. ¿Lo ves? Ahora el nombre de los tres jueces del infierno está manchado. Pero le haré una ofrenda al último de los jueces. Un golpe de tu querida ala. Adelante, mi muñeca de la muerte. ¿Violate ataca? No, está bien. En lugar de morir en soledad, prefiero morir en tus manos. ¿Oh? ¿Se detiene el golpe? ¿Mmm? El cuerpo está llorando. El cuerpo sin vida de Violate está llorando. Creí que era una mujer fuerte, pero sin cerebro. Ahora vi que tiene sentimientos. ¿Te acuerdo? Entonces tendré que sepultarlos juntos. ¡No lo harás! ¿Llega alguien? ¿Mmm? No dejaré que toques a nadie más, Salón. ¡No! ¡Hades! Seguín, sella de los cambas, volumen 15. Fin. Y aquí una ilustración de Regulus con Yato y Tenma. Tremenda pelea de Sisyphus contra Ayakos. Aquí tenemos la armadura de Pegaso en su nueva versión. ¿Cierto? Esto después de... Creo que la arreglaron. Está también Zapuri de Nigromante, de la estrella celeste de Espíritu. Y tenemos por acá al señor Sisyphus, que nos acaba de dar tremenda batalla por fin ver a un sagitario luchar con todo. Teshirogi nos dice, Hola, soy Teshirogi. Quizás venía un poco fuera de lugar, pero en mi graduación de preparatoria hice 100 dibujos. Reservé el auditorio de la escuela y los monté en la tarima a manera de exposición personal. Mi secundaria y mi preparatoria eran católicas. En el auditorio había un órgano y todas las mañanas las sillas escalonadas para rendir culto iban surgiendo de la oscuridad. Cuando no había gente, yo me recargaba sobre una enorme biblia, me quedaba viendo esos asientos y pensaba en el futuro. Toho Cinemas, en Roppongi Hills, organizó una presentación del anime de Lost Canvas. Cuando llegué y vi todos los asientos aún vacíos, no pude evitar recordar esos momentos. Sí, qué bien, fue lo que pensé aquel emotivo 14 de junio del 2009. Después de la función, llegué a casa llena de energía. El navío de la esperanza finalmente se eleva con las almas de todos los aliados. Tras sobrevivir el fuego del barco oscuro de Ayacos, llegó la hora de tomar el timor de la batalla decisiva. El navío de la esperanza contra el navío negro. Un feroz enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre Sísifo de Sagitario y Ayacos de Garuda. Y listo amigos, aquí terminamos el tomo 15. Una mega pelea con un final muy inesperado, donde el mismo Alone viene a ejecutar a Ayacos utilizando el cuerpo de su querida Violate. Sísifo queda un poco destruido, todos los nervios y sus ojos dañados. Volveremos entonces en el 16, no sé qué nos espera, no he mirado la portada como para no hacer spoiler. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye! ¡Gracias!